Este 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental, es por eso que personal de la Secretaría de Salud, Ayuntamiento, Sistema DIV Municipal, Centro de Integración Juvenil, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, estudiantes de trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras asociaciones no gubernamentales, realizaron una marcha del monumento al pescador hasta llegar al Paseo Clausen. La caminata organizada por el Centro Integral de la Salud Mental de Amazatlán, denominada Ponte en mi lugar cuenta conmigo, tuvo un mensaje claro, acabar con el estigma de los pacientes mentales y aceptarlos, integrarlos a círculos sociales y abrirles espacios de trabajo. Durante la ceremonia protocolaria presidida por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, Arón Montoya Serrano, el director de los Servicios Médicos Municipales, Enrique Calderón Lizalde, el director del Centro de Salud, José Luis Sánchez Portillo y Gabriel Bernal Gamboa, coordinador de SISAME, se dijo que es importante que varias dependencias estén trabajando en conjunto para que la población tenga una salud mental adecuada, ya que actualmente esta enfermedad está siendo cada vez más posicionada.